Más o menos. Límites numéricos. A ver, los límites numéricos no tienen ningún problema en principio. ¿Vale? ¿Por qué? Lo único que tienes que hacer es un tipo de número. ¿Vale? Entonces, si yo te pongo este límite, tú sustituyes el menos 1 y te quedas. Menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 5. Partido, menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1, menos 7. Entonces, menos 1, menos 2, menos 2, más 5. Y abajo, 1, más 6. ¡Onda! Cero por si o cero. ¿Y qué hago? ¿Factorizado? ¿Factorio? Vale. ¿Cuando, si por ejemplo tú tienes, ¿es que el cubo...? Hay que factorizar siempre con este número, no te vayas a probar con otro. Pero que si tú, cualquier vez que tienes, ¿es que el cubo menos 5? ¿Eso se puede ser por el cubo? ¿Sí oye? Sí. Se va a dar una leche finta al vinagre, pero bueno. Y ya no hace falta factorizar más. Yo factorizo, este con el menos 1 y este con el menos 1. ¿Pero es un tipo de leche por los cubos? Sí, pero es que yo tardo menos. Entonces me queda que lo de arriba es x más 1 por x cuadrado menos 3x más 5. No tengo que terminar de factorizar porque el que me molesta es el menos 1. Y abajo queda x más 1 por x menos 7. Esto se simplifica con esto y ahora cuando sustituyo el menos 1 otra vez, me queda 1 más 3 más 5 partido menos 2. Me da menos 9 activos. Primero es problema. Segunda es problema.